Buenas tardes a todos. Les saluda Miguel Atorre, coordinador de Promperu Gamarra. Vamos a empezar la presentación del día de hoy, pero queremos explicarles qué cosa es Promperu Gamarra. Nuestra oficina, esta es una oficina desconcentrada de Promperu, ubicada en Gamarra, y desde allí brindamos asistencia técnica, orientación y capacitación en materia de comercio exterior, principalmente a las empresas del sector textil y confecciones de Lima, y por ahora de manera virtual. En esta oportunidad, mi rol será de moderador. El objetivo de este evento es comprender cómo el sector retail se debe adaptar a un mundo post-COVID, la importancia de crear una tienda funcional con identidad de marca, aplicando técnicas de visual merchandising, como marketing sensorial, storytelling, styling, iluminación, entre otras, y fortalecer las capacidades del personal de venta para lograr una mejor experiencia del consumidor. En esta oportunidad, nos acompaña el señor Giancarlo Bubri, él es arquitecto de interiores, especialista en visual merchandising, director creativo de la empresa Acrimetal, también es vicepresidente de la Asociación Peruana de Visual Merchandising, BIME, es conferencista y docente. Le damos la palabra a Giancarlo. Buenas tardes Giancarlo, por favor, adelante con tu presentación. Gracias por la invitación, primero, gracias a todos. Hoy vamos a hablar un tema importante, el mundo retail, cómo lo vemos nosotros después del COVID, cómo las marcas han podido crear, evolucionar, cómo el mundo retail tiene constante evolución, por qué es importante que la moda se pueda reinventar para poder crear nuevos conceptos de puntos de ventas diferentes y mucho más llamativos. Saludos a todos los presentes y espero que esta charla, esta charla que les voy a dar, les pueda servir mucho para que puedan reinventarse o poder recrear. Te dice que un día el mundo cambió y con eso la forma de ver todo. Las marcas, a partir del COVID, las marcas de retail a partir del COVID, comenzaron a tener una baja en sus ventas. ¿Y qué pasa con este tipo de cosas? El rubro retail se vio muy afectado, creo que es uno de los rubros mucho más afectados en general, ¿no? Y vamos a preguntarnos siempre cómo vamos a cambiar la manera de vestir, cómo vamos a cambiar la manera de comunicar, cuáles van a ser mis estrategias para poder evolucionar dentro de este mundo grande, y en pocas palabras, qué cosa tendremos que hacer nosotros para captar un nuevo público objetivo, cómo vamos a hacer nosotros para que las marcas puedan evolucionar y crecer de tal manera coherentes a la forma que estamos siempre sintiéndolas, o viéndolas, o generando algún interés. Aquí es importante el rol del propietario, del diseñador de modas, para poder entender cuál es la necesidad que tiene, cuál es el punto a favor que va a sacar, y cómo voy a captar ese nuevo público que necesita fidelización. ¿Fidelización por qué? Porque necesitamos generar interés, porque necesitamos que la tienda tenga una imagen, necesitamos que la tienda sea versátilmente bien diseñada, con un buen layout. ¿Qué cosa es layout? Una buena distribución de productos, una buena distribución de productos, de mobiliario, de recorridos, de iluminación, probadores, counter, y todo lo que tiene que ver con la necesidad de poder captar un nuevo público objetivo para poder generar este interés que todos, todos necesitamos. Yo voy a hablar de esta frase en la cual, ¿qué cosa quiero decir con Flapship Store? Estamos hablando que es una tienda, es una tienda matriz, es una tienda única, es una tienda diferente, es una tienda que tiene identidad de marca. Las marcas, por lo general en el Perú, tendrían que ser Flapship Store, o tiendas matriz, en la cual todo lo que voy a crear a través de ese punto de venta va a ser magnéticamente versátil, llamativo, el mobiliario adapto, el recorrido adapto, el personal, el staff de la tienda tiene que ser adaptado para poder ganar ese nicho de mercado. Cuando hablamos por identidad de marca, hablamos siempre y siempre vamos a hablar de cuál es la necesidad del consumidor, cuál es mi nicho de mercado, cuáles son los valores de la marca, cuál es la misión de la marca, cuál es la visión de la marca, dónde ubiqué mi punto de venta, y esto es esencial, location, 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 las tres L's, la locación, dónde la ubiqué, porque es importante saber dónde la ubiqué para poder entender cuál es el público objetivo. La importancia de comprar un buen maniquí que sea adapto a mi prenda, que calce de tal manera presentable mi prenda, que sea de repente un maniquí de la manera mucho más abstracta, que está muy en tendencia, colocarle styling, vestirlo bien, crearle un buen outfit, es primordial dentro de este mundo. Crear esta forma de poder vender algo diferente, involucrar el arte. Siempre me hablan, si una tienda debemos involucrar arte, yo creo que sí. Si involucramos arte, si entendemos por dónde estamos yendo, o qué estilo es mi producto, y en base a ese estilo voy a conocer y voy a crear el concepto de mi punto de venta, estoy haciendo las cosas bien. ¿Ok? Como texturas, la importancia de los pisos en el punto de venta. ¿Podemos utilizar un piso laminado? Sí podemos utilizar un piso laminado en una tienda de alto tránsito que podría funcionar. ¿Podemos utilizar un papel tapiz en la tienda? ¿Testuras como el papel tapiz? Sí las podemos utilizar. ¿Podemos colocar un grafite en el punto de venta? ¿Lo podemos colocar? Depende del producto que quiero vender. Si, por ejemplo, estoy utilizando un grafite, puedo utilizar, de repente, un estilo urbano en el cual estoy trabajando. El tipo de iluminación que coloque en la tienda, de repente tengo una iluminación cálida, que es una iluminación amarilla, la puedo colocar, si es un estilo urbano. Si es una luz fría o blanca, puedo utilizarlo en referencia con ropa casual, ¿no? ternos, por lo general, que podría generar, pero no necesitamos ya aumentar el punto de venta con producto, ¿no? Creo que tenemos que llenar la tienda porque al llenar el punto de venta estamos haciendo de tal manera que sea mucho más caótica y lo que quiere la gente es sentirse bien. Recuerden siempre que en la vitrina vamos a colocar el producto imán, el producto que me atrajo a la tienda. Es importante saber diseñar una buena vitrina. ¿Cómo se diseña una vitrina? Y siempre me preguntan ¿cómo puedo diseñar una vitrina? Tenemos que recordar siempre cuál es el producto que quiero vender, cuál es la última colección que quiero colocar en vitrina. En base a la última colección, crearle un look, un outfit, crearle elementos de acompañamiento para que estos maniquís se vean mucho más apetecibles. Puedes colocar una silla, puedes colocar una puerta en la parte posterior, puedes colocar flores, puedes colocar todo lo que se ocurra dependiendo el estilo de vitrina que quieres hacer o dependiendo la estación en la cual estás creando el concepto del punto de venta. Poder jugar con los colores. ¿Cuánto es importante conocer un círculo cromático? Es fundamental saberse las armonías complementarias, el amarillo y el violeta que juega siempre, el rojo y el verde que juega siempre. En general, aprender, porque es importante aprender de círculos cromáticos para poder entender cómo voy a diseñar mi punto de venta, cómo voy a hacer para poder crecer. Están abriendo los centros comerciales, no muchas tiendas están abriendo por lo general en la actualidad, pero las pocas tiendas que van a abrir tienen que tener la coherencia de poder diseñar su tienda de una manera mucho más llamativa. Antiguamente, uno contrataba al carpintero y el carpintero no entendía cuál era el producto que tenía que exhibir. No le interesaba de repente el producto que tú tenías que exhibir porque no habían conversado contigo como propietario de tienda o como el diseñador para poder diseñar un punto de venta coherente. La necesidad de conversar, de dialogar, de llegar, de tener un brainstorming, una lluvia de ideas para poder hacer que todas las tiendas de mi marca sean coherentemente iguales. ¿Ok? Si mi marca A tiene un concepto de tienda urbano que he utilizado material reciclado, la tienda B que es la misma tiene que ser por consiguiente igual. ¿Ok? Siempre me preguntan y me dicen pero la tienda de aquí no es del mismo tamaño que la otra tienda pero utilizaste los mismos elementos para que la gente en su cerebro piense que tu marca es fuerte, que tiene identidad, que tiene imagen, que tiene una versatilidad para poder atender. Está muy en tendencia saber ser un poquito personal shopper o asesor de imagen en la tienda para poder darme ese plus que necesito yo para que me puedas elegir de repente o ayudar a escoger un producto. es muy esencial ese tipo de cosas cuando uno ingresa al punto de venta y hablamos siempre de esta persona que se llama Visual Merchandising es el creador de emociones es la figura que se encarga de poder diseñar el punto de venta de una manera versátil llamativa coherente entendió lo que quieres vender te hizo el recorrido de la tienda fue ese vendedor silencioso que tú necesitas y fue la persona que hizo que tu prenda se vea estupendamente bien que los elementos que compraste para decorar tu espacio se vea coherentemente funcional que hizo que la perseverancia o el caminar dentro de tu tienda funcione creó el escenario mágico utilizó la creatividad como eje principal para poder cautivar a este consumidor lleno de nuevas emociones lleno de buscar de repente el producto deseado la gente en la actualidad no compra por necesidad compra por necesidad no compra por placer y yo quisiera que la gente ingrese a un punto de venta a una tienda se agamarra o sea un centro comercial para que pueda comprar por placer de enamorarse del espacio de involucrarse de repente ingresó a la tienda sin comprar absolutamente nada pero el sentirse en otro mundo los va a ayudar mucho para poder generar estas ganas de seguir siempre adelante ok entonces es importante crear un escenario mágico utilizando siempre la creatividad como eje principal ok si hacemos ese tipo de cosas vamos a ser coherentes con uno mismo vamos a ser coherentes con la funcionalidad de lo que necesitamos y vamos a poder crear composiciones dentro del espacio ok recordemos que la tienda la vamos a manejar como una vitrina como un escaparate vamos a crear los productos de tal manera coherentes funcionales a los ojos del espectador cuando yo ingreso a la tienda por lo general siempre veo un maniquí una mesa y un riel pero lo que veo en el maniquí no lo encuentro ni en la mesa ni en el riel ¿qué quiere decir con esto? que tú me vestiste el maniquí sin pensar cómo colocarme esos productos del maniquí cerca donde estoy y al colocármelos si me los colocas yo voy a ser mucho más versátil de poder adquirirte una prenda un producto y sentirme mucho más cautivo con tu producto cautivo con tu marca cautivo con tu forma de diseñar entonces tenemos que ser mucho más profesionales a la manera de diseñar un punto de venta o a la manera de colocar el producto dentro de la tienda tenemos que ser mucho más escenográficos encuentro tiendas que son muy grandes tienen mucho producto y no me dicen absolutamente nada no necesitamos tener una tienda grande para poder crear escenografías la tienda pequeña también la puede tener pero recuerden siempre la importancia de las composiciones la importancia de los colores la importancia del agrupamiento de maniquís la importancia de un buen piso la importancia de una buena textura la importancia del mobiliario y eso es lo que vamos a hablar dentro de un poquito para explicarles más o menos medidas del mobiliario para ingresar dentro de un punto de venta me hablan siempre del arte en el punto de venta cuánto es importante crear arte brindar una temática contra el ADN hay muchos artistas en el Perú que no son que no son conocidos que no que trabajan independientemente y que tienen toda la versatilidad para poder ayudarte a ti como empresa ayudarte a ti como marca ayudarte a ti como diseñador a poder crear un ambiente único un ambiente diferente un ambiente que capte ese joven o ese adulto que necesita algo mucho más teatral ¿ok? el arte será el lazo entre el cliente y el nuevo punto de venta post-COVID si conocemos hay muchos artistas trabajo con grandes artistas aquí en el Perú como en el caso de Monk de Oso de Agua Adriana Guerrero que es una gran artista que pinta a mano con Leslie Oster que hay con Ximena Sifuentes con Guarano que me crea máscara siempre y me ayuda siempre con el tema artístico con el arte del papercraft el arte de poder crear elementos con las manos trabajo con una chica que me hace cosas con lana se llama Lana Lanita Perú y muchos artistas más que he conocido con el transcurso del tiempo aquí en el Perú y que me ayudan a diseñar puntos de ventas únicos puntos de ventas irrepetibles me ayudan a diseñar vitrinas me ayudan a crear una lámpara me ayudan a crear una textura en la pared me ayudan a crear mobiliario porque al diseñar no al decorar al diseñar estás creando algo único algo diferente a la competencia y recuerden siempre que tiene que pensar siempre en la competencia ¿qué puedo hacer yo más que mi competencia para poder generar ese interés que yo necesito ese interés que fue y será la parte predominante post-COVID las marcas se han dado cuenta que es hora de cambiar y ser un poquito más nacionalistas compremos productos nacional en Sudamérica una marca o un país nacionalista es Colombia Colombia por lo general hace las cosas bien compra producto colombiano y por ende las marcas colombianas tienen una identidad tienen una manera de diseñar y una manera de colocar el producto dentro de la tienda único y que te da ganas de ingresar a ella es bonito que pasen por tu tienda y le tomen una foto a tu vitrina o entran a tu tienda y se roben la idea de un elemento que creaste eso es lo primordial ok entonces tratar de involucrar el arte será uno de los puntos a favor que podemos tener nosotros consejos sigan páginas de artistas peruanos hay muchos artistas peruanos hay muchos artistas extranjeros que viven en el Perú que hacen las cosas bien ok y involucrar el arte no es caro es una inversión piensenlo como inversión para poder crear elementos para poder crear formas y para poder saber como nosotros tenemos que ser versátiles en este mundo que está evolucionando tengo como PPT que dice marketing sensorial todo lo que tiene que funcionar dentro de un punto de venta para poder cautivar a este consumidor ok el mobiliario bien creado más o menos cuando me preguntan por alturas de mobiliario yo digo que un mobiliario un mueble de tienda tiene que medir entre 40 centímetros máximo un metro ochenta de un metro ochenta hacia arriba de un metro ochenta hacia arriba no va a entrar absolutamente nada ok que podríamos colocar de un metro ochenta hacia arriba podríamos colocar algún elemento de decoración o algún producto o alguna gráfica POP el POP que cosa es todo lo que es gráfico en el punto de venta todo en las tiendas tenemos siempre la imagen de algo y coloquemos de forma coherente estas gráficas que me van a ayudar a poder exhibir mejor un producto y por qué de cuarenta centímetros y no de abajo la gente no se agacha ok y por eso le digo lo mínimo que puede medir un mobiliario son cuarenta centímetros o en el peor de los casos de repente me creas el outfit me colocas en la parte posterior tipo la camisa en la parte inferior el pantalón frontalmente y en la parte inferior en el piso me colocas los zapatos así me creaste el look o el outfit completo y es importante como vemos en imagen en la parte izquierda de la foto vemos el maniquí que tiene un sobre todo que tiene un pantalón y tiene unos zapatos pero justo atrás del maniquí está la ropa exhibida o sea no tengo que preguntarle a la señorita donde la encuentro porque automáticamente ya sé donde la puedo ubicar ok entonces todo entra por los ojos y en las mesas que vemos a continuación en la parte central de la foto vemos mesas de diferentes alturas y en diferentes profundidades ¿a qué me sirve esto? a crear alturas y que no todo sea monótonamente horizontal ok me ayudas y vemos una imagen también en la mesa ¿verdad? es una imagen del POP de la última colección que se creó ahora cuando hablamos de marketing sensorial hablamos de la importancia de los aromas en el punto de venta dicen que el olfato cubre el 35% de mi cerebro y ¿qué quiere decir con esto? que la gente puede pasar por tu tienda respirar un aroma perfecto y voltear y ver tu tienda de una manera diferente llamativa imagínense como siempre doy este ejemplo que cuando tú vas cerca de una cafetería sientes el aroma al café o cuando vas cerca de la panería el aroma al pan ¿cuánto me cuesta y cuánto puede costarme? tengo aquí después lo voy a explicar después se lo voy a enseñar tengo aquí una máquina las máquinas por lo general te cuestan 70 dólares mensuales o 60 dólares mensuales el alquiler de una máquina que después se la presento cuando le pongo la pantalla completa ¿no? y te ayuda mucho con el marketing sensorial hay marcas aquí en el Perú como Vela que te brinda el aroma necesario para tu tienda por 60 dólares mensuales ellos te alquilan la máquina y te alquilan el aroma completo de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche o te puede vender la máquina y te vende solamente el aroma mensualmente creo que se gasta un promedio de 100 soles hay otras empresas en cambio que se encargan de la parte auditiva se llama marketing auditivo que te ayuda mucho con el tema de la música que colocas en el punto de venta ¿es importante colocarle música a la tienda? sí es importante colocarle música a la tienda ¿es importante saber qué tipo de música colocarle a la tienda? sí la gente dice guay ok yo contraté a esta empresa que me colocó la música en la tienda y entonces no voy a pagar absolutamente nada existe aquí en el Perú una plataforma que se llama AppDye y AppDye te cobra una comisión mensual no es tanto por colocar música por utilizar ese tipo de música que es comercial en cambio con esta misma empresa puedes utilizar su música no comercial de artistas independientes en la cual JackDye no tendría que cobrarte mensualmente ok aquí aquí en el Perú existen marcas como Spinaca sin E que te ayudan mucho al tema auditivo y te podría funcionar y te podría dar esos pequeños tips para generar ese interés en la tienda yo creo que las marcas tienen que tener una música adecuada un aroma adecuado un tipo de iluminación adecuado una posición del maniquí adecuado y el mobiliario tiene que ser diseñado normalmente siempre vemos que la mayoría de las tiendas están copiadas y yo creo que podríamos hacer mucho más yo creo que con la forma de pensar y en base al producto que yo quiero exhibir vamos a poder entender qué necesidad de mobiliario quiero para este punto estratégico de venta entonces es importante saber qué marcas me pueden y qué marcas podrían ser aliadas en un futuro conmigo el marketing sensorial es fundamental el marketing sensorial es muy llamativo y el marketing sensorial ayudará a generar el interés en la tienda todo entra por los ojos recuerden que la vitrina es el producto es el producto que me atrae la tienda pero ya no estamos caminando y viendo vitrinas porque estamos viendo el celular el aroma me va a ayudar a captar esos segundos que necesito para voltear a la tienda y enamorarme del espacio ahora no solamente me tengo que enamorar de la vitrina me tengo que enamorar del punto de venta específico completo ok entonces hagamos que la tienda sea llamativa la parte naturaleza es muy predominante tuve la oportunidad de estar en febrero en una feria retail que se da cada tres años en Europa y la naturaleza la iluminación es funcional ok la tendencia ahorita es colocar naturaleza dentro de un punto de venta te va a llamar la atención tenemos que generar recorridos estratégicos de la tienda tengo que hacer que el cliente ingrese por mi tienda por la mano derecha si deseo y recorrerme toda la tienda toda la tienda para poder llamarle la atención ok una vez que ingresé no termino hasta regresarme todas las tiendas en el punto de venta existen dos tipos de zonas la zona fría y la zona caliente cuál es la zona caliente vamos a llamarle la parte de adelante la parte más funcional donde tenemos exhibido el producto de la nueva colección que queremos que salga mucho más rápido y en la parte posterior tenemos la zona la zona fría y qué podemos hacer con esa zona fría como para que la gente la pueda recorrer la vamos a unir de puntos calientes qué quiero decir con puntos calientes puede ser un probador puede ser un counter podría ser una zona de ofertas así la gente ingresa a toda la tienda y podría enamorarse de ese espacio ahora me dicen no yo no tengo yo no más tengo siete metros cuadrados de tienda Gamarra por lo general tiene eso tiene tres por dos y medio no tiene más se puede generar mobiliario perfecto en Gamarra entendí al principio no entendía cuando el cliente me decía que quería exhibir más y llegamos a una a una opinión media en general ellos necesitan exhibir el producto y los espacios no son tan tan versátiles pero no podemos colocar un mueble en la parte posterior de 20 centímetros porque no me ingresa el producto mínimo tendría que medir 35 centímetros el mueble que va siempre en el fondo y podría medir un metro de alto ok el mueble de Gamarra estaría hablando del mueble de Gamarra ok y aparte de ahí crear de repente unos tubos para poder colgar la ropa y vas a tener espacio para poder ingresar a la tienda siempre en Gamarra hay la necesidad de poder diseñar la gente cree que teniendo un pequeño espacio no se puede hacer diseño si yo he hecho algunos diseños en Gamarra y las tiendas todavía quedó espacio para colocar mucho más producto ok entonces los espacios en Gamarra son funcionales yo creo que de repente hablando con ProPeru Gamarra en un futuro proyecto podríamos hablar cómo diseñar un pequeño espacio ok podría ser algo muy funcional recuerden siempre esta frase había una vez contar una historia las marcas deben contar una historia para poder comunicar con este consumidor las marcas me tienen que saber decir apenas yo ingresé a la tienda a quién le venden el producto ok cuál es mi carta de presentación a ese producto cómo entender los espacios cómo hacer equilibrios cómo hacer que el punto de venta sea mucho más atractivo y hay que ser sinceros no hay presupuestos para este tipo de cosas no hay presupuestos para generar ese interés pero podemos trabajar con materiales poco convencionales el maniquí siempre lo voy a repetir es el alma del punto de venta después cuando calza un maniquí de mujer por lo general calza 37 un maniquí de hombre le calza 41 ok siempre es importante colocarle calzado al maniquí la iluminación es primordial es fundamental voy a conversar un poquito con ustedes de iluminación esta forma de contar siempre la historia contarle la forma de contar siempre la necesidad de ingresar y saber wow me cuenta que es una chica de 18 a 24 años ya cuando ingreso a la tienda veo a la vendedora que me está ya contando cuántos años tiene cómo está vestida cómo me trata ese es el trato que necesito ingresa a la tienda tipo de mobiliario me dice cuántos años tiene esta chica y siempre es importante crear una marca coherente marcas que han salido de la marca y están haciendo las cosas bien y van a hacer las cosas mejor cuando es importante poder vestir bien un maniquí cuando es importante utilizar de repente algún complemento alguna pestaña las pelucas que son funcionales vestirlo con la talla adecuada con el outfit adecuado con la última colección adecuada para poder generar este interés único y repetible y con ganas siempre de poder desarrollar y entender la versatilidad del maniquí ok siempre vamos a utilizar el maniquí en la vitrina y les voy a explicar de una manera siempre coherente siempre trabajemos con grupos impares de repente un maniquí y tres maniquí que se están conversando en general pero siempre tiene que ser uno como punto focal como punto predominante como punto llamativo para poder entenderlo para poder llamarlo para poder ser siempre presencial las pelucas son fundamentales tuve la oportunidad de conocer una empresa grande de pelucas en el extranjero en Inglaterra se llama peluca estudio una peluca cuesta entre 100 euros o 100 esterlinas que estamos hablando un promedio de 440 soles y una un poquito más trabajadita a 850 900 soles ¿no? siempre sucede este tipo de cosas aquí en el Perú cuestan 25 soles o 30 soles dependiendo pero hasta la peluca es lo que te da la versatilidad de poder enamorarte de este siempre producto de poder enamorarte de la forma ideal de poder cautivar siempre a este nuevo espectador o sea si el maniquí está bien implementado el producto se va a ver mucho mejor en el Perú por lo general los maniquís te pueden costar un buen maniquí desde 400 hasta 800 soles más o menos un buen maniquí bien trabajado ¿qué pasa con los maniquís en el Perú? los maniquís no pueden ser reciclados los maniquís no 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 se reciclan porque son hechos en fibra de vidrio y la fibra de vidrio no puede ser reciclada y es por eso que están creándose de fibras naturales como la caña de azúcar como el coco y como fibras nuevas que están buscando para poder ser un poquito sostenibles y para poder quitar un poquito de ese smog o ese tipo de formas de poder crear ese elemento ¿ok? entonces el maniquí será una pieza fundamental siempre cuando se exhiba un producto vamos a ver la importancia del mobiliario ¿cuánto es importante el mobiliario? el mobiliario es fundamental es creativo es coherente sin el mobiliario no haríamos absolutamente nada el mobiliario nos va a dictaminar el tipo de de producto que se va a exhibir cómo lo tengo que colocar las texturas que he creado porque el mobiliario siempre es el arma vincente dentro de mi tienda será uno de los elementos primordiales y lo que yo les digo que tratemos de crear mobiliario versátil movible a partir de este tipo de pandemias tratemos de crear un mobiliario mucho más movible mucho más presentable podría decirse si estoy captándola de esa manera para poder generar ese interés hoy coloqué el mobiliario en la parte derecha mañana lo pongo en el medio o sea puedo mover el mobiliario y lo puedo utilizar de una manera diferente haciendo el rotativo o la rotación de prendas o la rotación de productos que tengo porque no solamente vamos a poner productos moda podremos colocar algún accesorio o podemos colocar elementos de decoración entonces el mobiliario tiene que ser creado funcional si ustedes van a los centros comerciales aquí en el Perú te das cuenta que todos los muebles son empotrados y al ser todos los muebles empotrados tienes el problema de que no lo puedes siempre va a estar al mismo funcionales de esa manera no vas a poder crear nuevos nuevos conceptos nuevos algoritmos nuevas formas de exhibir tu producto si haces un tipo de mueble que puedes colocarlo hoy de repente no sé para colocar los sacos necesitas un metro cincuenta y para colocar las blusas necesitas setenta centímetros puedes movilizar puedes colocar de repente un mobiliario mucho más creativo funcional y pensando siempre en la estrategia que vas a necesitar las texturas es importante las mesas cuánto mide más o menos las mesas que vemos en el medio de las tiendas ochenta centímetros de alto la segunda podría medir sesenta centímetros o noventa y setenta es primordial poder ese cuánto te puede medir un riel o un tren un metro sesenta y cinco más o menos de alto para poder colocar un vestido un vestido mide un metro cincuenta un metro cincuenta y cinco vas el gancho mide un metro sesenta más o menos como para que calculen cuánto es importante saber de medidas porque si tú me crias un riel y me pones un vestido de un metro cincuenta y el riel mide un metro cuarenta se te va a arrastrar por el piso entonces conocer de medidas es fundamental dentro de este mundo la iluminación es fundamental la iluminación es presentera la iluminación permitirá que las empresas tengan un modo de ver las cosas positivas los rieles siempre voy a hablar que los rieles son la parte creativa los rieles con los focos de spot que vamos a colocar nos va a ayudar mucho a generar ese interés esa manera de ver las cosas de una perspectiva diferente y una cosa importante el riel en la vitrina es imprescindible siempre vemos que en las vitrinas cerca a la tienda encontramos esos focos empotrables que no me dicen absolutamente nada al tener un riel con una iluminación dirigible al producto vas a hacer que mi producto se pueda ver mucho más protagonista lo mismo pasa con la tienda dentro con este layout que le estamos creando los rieles no vas a colocarlo vas a colocarlo más o menos de la pared hacia afuera en el techo a 70 o 80 centímetros el riel con los focos de spot y te va a ayudar a percibir mejor el producto porque si tú el riel me lo pones contra la pared en el techo vas a iluminar solamente la parte superior del mobiliario en cambio al colocármelo mucho más afuera vas a poder crearme esa iluminación que necesito y que necesite el producto para poder exhibirse bien marcas que hagan temas de iluminación en el Perú conozco mucho a Helios que me ayuda siempre con la parte lumínica lumínica en el sentido de que él solamente se encarga de colocarme la iluminación adecuada al espacio sin la iluminación yo no haría absolutamente nada la iluminación es el eje primordial para poder saber qué producto voy a vender cómo coloqué la iluminación por qué coloqué la iluminación la iluminación de los vestidores por qué le coloqué ese tipo de iluminación y por qué es importante colocar una buena iluminación lo más natural posible un vestidor por qué porque si yo compré una prenda que yo creía que era celeste llego a mi casa y de repente la veo un poco más turqueza la voy a regresar o si de repente compré una prenda coral y llegué a mi casa y era rosada voy a regresar a devolverla entonces es necesario colocar una buena iluminación sin iluminación no haríamos absolutamente de nada la iluminación es siempre principal es creativa es muy funcional y es por ende una de las estrategias que siempre tenemos nosotros para poder llamar la atención y estamos hablando de iluminación y no podemos dejar de hablar del maniquí el maniquí como les expliqué es el alma del punto de venta el maniquí es el que meditamina cuál es el target de mi marca el maniquí es el que me dice esta tienda es un target A para una mujer trabajadora o emprendedora de edades de 28 o 40 años el maniquí me va a discriminar eso si encontramos un buen maniquí marcas con las que se trabaja en el tema de maniquís aquí en el Perú es Acrimetal como les expliqué ellos tienen una gama grande de maniquís con las cuales he podido ver la versatilidad que tienen como crece ellas le venden a tiendas por departamento como Ripley Falabella Topi Top y muchas marcas más y siempre están en constante evolución y eso es lo que tenemos que tener constante evolución para poder entender cuál es la caída de mi prenda y cómo un maniquí me hizo enamorarme del producto ¿ok? Entonces entendamos siempre esto entendamos siempre la necesidad de crear la necesidad de estar la necesidad de poder plasmar y la necesidad de reinventarnos porque todo esto es aparte de lo que tenemos el problema del COVID reinventarnos reinventarnos va a ser funcional para poder generar siempre el interés ¿ok? Entonces al reinventarnos estamos hablando de estrategias a seguir la tendencia es siempre colaboraciones se llaman co-branding que una marca como no sé pongámosles el caso de Almendra se una o haga una colaboración con un artista como el Tupac y saquen de repente unos t-shirt unos polos con escrito de repente la marca Almendra estoy imaginándome pero con otras chichas ¿no? con ese color en vez de decir más peruano que el ceviche tipo Almendra con ese tipo de notas en el extranjero se utiliza se utiliza mucho trabajar con artistas o hacer colaboraciones el director creativo de la marca Louis Vuitton Virgil Ablob trabaja mucho con artistas como Takashi Murakami como Yayoi Kusama como marcas hace colaboraciones Virgil Ablob por ejemplo con Nike o Jeremy Scott de la marca Moschino trabaja mucho con adidas y que hace esas adidas con las alas lo mismo pasa con las Nike siempre hacen colaboraciones yo creo que tenemos que crear colaboraciones ¿y por qué crear colaboraciones? porque hacemos algo efímero podemos crear marcas únicas y por una duración de 20 días imagínate que tú tengas tu tienda y tu tienda siempre tenga el mismo concepto pero una vez cada 6 meses haces un refresh de la tienda cambias todo y vendes un producto exclusivo y si se terminó el producto ya no hay más ¿tú crees que la gente no va a querer venir a comprarte? sí vamos a hacer colaboraciones los co-branding van a venir a formarse aquí Falabella utilizó a Karl Lagerfeld hizo esas colaboraciones con Karl Lagerfeld ¿no? y así ese tipo de colaboraciones podría funcionar afuera se llaman temporary store o tiendas temporales que generan interés en el consumidor generan interés en la forma de poder comprarte un producto genera el interés de llamar la atención las tiendas Sara y Milán tenía 6 pisos de tienda cerró los 6 pisos por 15 días y en el primer piso hizo una nueva colección se terminó la colección ya no tenía más y la gente estaba tan alborotada por comprar ese producto que se llevó todo antes de los 15 días ya no había nada y cada 6 meses lo está replicando tenemos que conocer mucho de estrategias de poder inventarnos y el departamento de marketing o es marketing el que invierte siempre nosotros para poder generar este interés nuevo de poder hacer siempre las cosas bien ¿ok? entonces siempre llamemos la atención seamos coherentes con lo que estamos haciendo porque gracias a todo esto vamos a poder generar formas de poder diseñar un punto de venta único y repetible el tema gráfico en el Perú lo llamamos material POP ¿ok? pero el tema gráfico evoluciona mucho el tema gráfico es una de las herramientas vendedoras es una de las herramientas que me va a generar interés las vitrinas podrían utilizarse el material gráfico en la última feria que tuve la oportunidad de ver esta es la foto del stand utilizaban tela pero tela sublimada al utilizar la tela sublimada invertían menos dinero ya tenían la estructura metálica de cuánto era la medida ya no tenían que hacer siempre fond y fond y fond solamente cambiaban la tela colocaban la tela sublimada terminaba la campaña la sacaban ni ponían la nueva o sea podían reutilizar ya el producto establecido de lo que tenían y era una estructura metálica sin ir muy muy lejos con fierro o tubos en general y solamente cambias la tela y eso es la nueva modalidad en vez de utilizar de repente este fond que se utiliza o en algunos casos le dicen cenefas y te llama la atención vamos a ahorrar mucho tiempo y vamos a ahorrar mucho dinero ok entonces ese tipo de cosas están en tendencias y hacerlo artístico porque se pueden crear formas se pueden crear colecciones se pueden crear una serie de cosas diferentes y podemos crear verdaderas ilustraciones artísticas en estos espacios retail y estamos con el material o el personal dentro de la tienda en la actualidad este personal va a tener que tener dos funciones va a tener que ser profesional uno y va a tener que ser personal shopper asesor de imagen y visual merchandising ¿por qué? porque va a ser la persona que va a tener la función de terminar el producto la gente tiene miedo de ingresar a la tienda pero si tienes un personal calificado si tienes un personal sumamente único y diferente me va a ayudar a mí a poder ingresar a esta tienda de una manera mucho más contento podría decirse para poder entender la venta cruzada que me está haciendo este personal shopper nuevo que tienes en la tienda y que sea un poquito asesor de imagen y sepa hacer la decoración de la tienda para poder poder siempre estar en constante evolución y poder siempre capacitar a este personal yo creo que esta plataforma de internet se creó hay problemas siempre con estas plataformas porque como vieron el día de hoy me he caído y yo seguí hablando y no se acuerda cuando se cae pero utilizar esta plataforma está ayudando mucho a la gente que no puede ir a presenciar en vivo y en directo de repente una charla me pasaba a mí que de repente no podía viajar a poder dar algunas charlas pero el tema virtual es muy importante las capacitaciones pueden funcionar yo creo que estamos dentro de este mundo grande yo creo que es hora de cambiar las cosas y poder crear un punto de venta pensando siempre en la identidad de la marca pensando cuál es el producto que quiero vender a quién le quiero vender el producto y conociendo las diferentes marcas que me van a ayudar no sé en pisos laminados trabajo con una empresa que se llama Valterio que me ayuda siempre y la gente me decía pero los pisos laminados de Ancarlo se salen no se salen te pueden durar 20 años un piso laminado y cuando terminas ese piso terminaste el contrato con la tienda te lo puedes llevar a tu casa o una máquina de aromas es funcional sí te va a llamar siempre la atención es una inversión que uno tiene que ser o la iluminación tiene que ser funcional sí los maniquís o sea tenemos que crear la sinergia de conocer todas esas empresas que me van a ayudar a mí a poder diseñar un punto de venta estratégico llamativo y fuera de lo común ok entonces hagamos las cosas bien hagamos las cosas funcionales y agradezco a a ProPerú por la invitación agradezco a Miguel gracias por esos minutos que me han dado para poder conversar con ustedes muchas gracias Giancarlo por tu interesante exposición y ahora vamos a pasar a realizar el ciclo de preguntas y respuestas tenemos algunas preguntas que han dejado en el chat los participantes y Angélica se las va formular buenas tardes que tal el señor Luis pregunta ¿qué empresa en Perú trabaja materiales sostenibles reciclados para la confección de mobiliario y maniquís? en Perú empresas que trabajen con el mobiliario reciclado hay muy pocas la sostenibilidad es un tema muy muy nuevo aquí en el Perú hay una empresa que se llama Simple Simple Recicla está creando todo trabaja mucho con Pálex y al trabajar mucho con los Pálex estás reutilizando el material que era poco convencional para poder crear herramientas nuevas de mobiliarios trabajan también con el fierro reciclado con el tema de maniquís en Sudamérica no solamente en el Perú y en Sudamérica y en parte de Europa todavía no existe un material sostenible para poder trabajarlo por el momento lo que se hace es se utiliza el maniquí en fibra de vidrio pero el maniquí tiene una duración de unos años lo único que se podría hacer es reactualizarlo empresas como Acrimetal te permiten devolver el maniquí y darle un plus en vez de botarlo o romperlo reactualizar se le cambia la cara se le cambia los brazos se le pinta de otro color se le hace un nuevo acabado y eso es lo que te podría ayudar siempre bueno la segunda pregunta es en cuanto considera que la pandemia va a afectar el enfoque de los conceptos quizá una mayor autoridad en cuanto la tendencia de decoración de vitrinas yo creo que la pandemia va a ayudar mucho a que las vitrinas sean mucho más llamativas porque el aforo en los centros comerciales va a ser menor y por ende el ingreso a las tiendas va a ser menor es el momento de poder diseñar mejor tu vitrina de hacer una inversión para que la gente pueda enamorarse de tu espacio yo creo que utilizando herramientas como del visual merchandising y herramientas como del arte y entendiendo siempre cuál es el producto que quiero vender va a ser la estrategia para poder unir este cliente nuevo que no sabe dónde ir a comprar con tu marca la siguiente pregunta es de la señora Ani Pachao Flores pregunta los maniquís no solo serán talla S deberían ser talla M o L con ellos incrementar este modelo espectacular si la pregunta es espectacular ahora yo te digo que siempre el maniquí por lo general es talla S es small pero existen maniquís talla M talla L talla XL ya existe una gama de maniquís que no solamente te venden a la persona que no existe porque yo no he visto tallas small que miden 1 metro 83 87 ya existen tallas XL en el Perú ya te los crea y tiendas en Falave he visto muchas marcas que tienen maniquís para gorditas y eso es muy funcional marcas en el Perú también la venden en Acrimetal te vende todo el concepto de maniquís para XL si existe en el Perú la siguiente pregunta es de la señora Ana Sánchez Malpartida ¿cómo haría con el visual merchandising en el caso de trabajar solo con ropa oscura? el tema del visual merchandising puede generarse de una manera espectacular generando siempre la identidad de poder utilizar la ropa oscura no sé por ejemplo tener de repente un maniquí lijado en gris y la ropa oscura llama mucho más la atención la escenografía de la iluminación que podría utilizarse una luz cálida mobiliario de repente en colores grises cálidos claros como para dar un contraste y poder crear de repente diferentes alturas en el espacio con la ropa oscura se pueden hacer un montón de cosas se puede crear de repente un acento de color como el rojo marcas como Alexander McQueen siempre utiliza colores grises y negros pero en su vitrina siempre llama la atención el color rojo que puede predominar como para poder hacer contraste con ellos o podemos utilizar colores llamativos como el naranja para poder contrastar siempre con estos colores con estos colores oscuros no existe una barrera para poder crear una vitrina si es oscura no se puede hacer se pueden hacer cosas espectaculares pero viendo cuál es el contraste que se le puede ver y dentro de esto siempre pensar cuál es la colección que quiero vender y en base a esa colección inventarle algún elemento y el elemento que hay que inventarle siempre tiene que ser funcional con el producto que se va a exhibir se pueden hacer miles de vitrinas pensando en esos colores oscuros no sé por ahí pienso de repente un vestido negro y atrás le creo una mariposa roja gigante y podría llamar la atención o puedo jugar oscuro con oscuro no sé negro con negro puedo crear una flor gigante negra con este vestido negro y llama la atención porque la iluminación me va a hacer generar ese interés llamativo dentro de la vitrina la siguiente pregunta es de la señora Florencia Baez y ahora como están haciendo ya que las tiendas están en su mayoría cerradas algunas cerrarán y prefieren vender por redes ¿qué recomiendas con respecto al visual por las redes? ya lo que siempre le estaba explicando temprano poder crear bodegones el visual de las redes está utilizando mucho y qué cosa quiero decir bodegones tenemos una mesa y dentro de este espacio de la mesa vamos a poder crear una atmósfera tipo puedo colocar un vestido una minifalda con un top y puedo colocarle al costado de repente un celular y le puedo crear un libro le puedo colocar un libro y hago esta composición de cuatro y me pongo a imaginar que esta chica es una chica estudiante que tiene celular pero le gusta leer siempre ¿no? y ya más o menos me di a entender que este target podría ser de una chica entre edades de 17 a 23 años por el tema de prendas que colocó y por el tema de la biografía del libro o el tema del título del libro que coloqué o me puedo crear yo mi propio espacio mi propio ángulo en mi casa creé una pequeña pared donde tengo un maniquí tengo un riel y en base a ese maniquí vestido al costado de repente del riel le coloco la misma ropa colgada de una manera coherente de repente no sé estoy vendiendo jeans y puedo agarrar esos ganchos de pollo esos en ese y colgué la ropa llamativa le tomé una foto y lo coloqué en mis redes sociales existe un tema grande de coherencia de ver hay tips en internet para poder crear bodegones de moda y poder exhibir se pueden colocar desde la caja de fruta hasta un palex por ejemplo tengo esta mesa donde coloqué un pantalón de repente coloqué una camisa de vestir coloqué un reloj un par de zapatos y le coloqué una taza con el café que se vea la taza desde arriba con el café y ya veo que es un chico emprendedor una persona emprendedora ya me doy cuenta que tiene entre 28 y 40 años ya sé qué tipo de productos vende qué tipo de productos voy a exhibirlos siempre crearle los bodegones es importante bueno la siguiente pregunta de la señora Chayla Contreras en caso de trabajar para una marca de ropa de alpaca inspirada en la cultura andina del Perú ¿qué podría ser representativo al inicio de la tienda? con la parte de la alpaca yo creo que la lana es fundamental se pueden crear una serie de elementos con la lana una serie de creaciones con la lana yo he visto y he tenido la oportunidad de acompañar a unos amigos que crearon una escultura como una llama y me la llenaron de madejas de lana y la lana le caía a toda esta a toda esta alpaca y seguía espectacularmente llamativa coherente por allí no tenemos el dinero como para poder invertir en una escultura en fibra de vidrio de alpaca pero podríamos trabajar en MDF la silueta de la alpaca y colocarle caída las madejas de lana y me podría llamar la atención para poder entender o por ahí que tengo un maniquí lo puedo vestir bien de yusta y le puedo crear todo el movimiento que siempre necesito dentro de estos bailes la música me va a ayudar bastante dentro de este mundo de la alpaca de repente qué tipo de música queremos colocar y cómo queremos vestir siempre este maniquí de una manera coherente llamativa y que me enamore siempre tenemos que pensar en eso qué cosa quiero vender qué cosa quiero vender con alpaca y qué cosa de dónde sale toda esta lana podremos utilizar de repente hasta la misma alpaca y crearle algún elemento decorativo crear crear arte yo creo que es funcional crear arte o por ahí que puedo crear un graffiti dentro del espacio utilizando mobiliario de un elemento de un elemento andino que me llama la atención hay artistas que que se involucran mucho con el arte peruano la siguiente pregunta la elabora Luis sobre el display de producto cómo ve la exhibición de la prenda y la manipulación de las mismas considera el uso de más plástico para proteger las prendas cómo es el enfoque europeo actual si no tenemos información si el virus puede permanecer en superficies tejidas ya ahora eso es importante lo que me dices Afuera por ejemplo se están utilizando las prendas la gente ingresa al punto de venta se prueba la prenda pero le están dando 24 horas de cuarentena esta prenda utilizada esta prenda ya probada porque la gente tiene miedo de probarse una prenda y que a otra persona la haya probado de repente de una manera contagiada de este COVID yo creo que el plástico no es funcional de repente colocar menos producto como exhibición te va a ayudar mucho pero colocar de un plástico es no poder palpar el producto la gente se va a la tienda para poder tocar el producto ok yo sé que con todos los mecanismos que tenemos de bioseguridad de que te tienes que utilizar el gel en las manos en el ingresar a la tienda que te vean el termómetro y todo ese tipo de cosas todavía no creo que el producto tenga que estar tapado y yo lo pensé en un momento de esa manera yo creía que las tiendas tendrían que ser mucho más museos solamente te exhibían el producto no se podía tocar tú querías ese te sacaban el producto para ti te lo probabas si no estaban te lo guardaban te lo ponían en cuarentena pero no se ha dado así la gente toca el producto la gente quiere palpar el producto pero tendremos que tener toda la seguridad del caso y es por eso que ahorita la persona que crea un display diferente llamativo y funcional y que te da a ojo que está todo limpio va a cautivar va a ganar espacio la siguiente pregunta la formula la señora Paula González ¿crees que esta pandemia nos ha recalcado que los elementos que forman parte del visual merchandising sean cada vez más flexibles y versátiles? yo creo que sí la funcionalidad de poder diseñar de poder crear de poder entender una forma única de poder crear elementos nos va a ayudar a nosotros a poder crear y poder entender las necesidades que el punto de venta requiere las tiendas no invertían en visual merchandising porque decían que no era necesario la gente la gente no invertía en iluminación porque decían que no era necesaria la iluminación yo creo que dentro de este mundo la iluminación es uno de los temas más importantes sino que lo colocamos mal la iluminación está mal colocada los elementos de decoración están mal colocados no hay coherencia general pero conociendo a personas adaptas que podrían utilizar y podrían plasmar y podrían entender las necesidades de tu producto se puede llamar yo tengo siempre la duda en la iluminación y llamo a una amiga trabaja para una empresa es la dueña de Helios y ella me coloca la iluminación perfecta como yo la necesito así perfecta como la necesito porque sin iluminación yo no haría absolutamente nada de nada me sirve tener un buen producto tener un buen mobiliario tener una buena vitrina sin la iluminación la iluminación es uno de los herramientas versátiles mucho más funcionales bueno y para culminar con esta ronda de preguntas Florencia Báez hace la consulta ¿cada cuánto tiempo recomienda cambiar la decoración de la tienda y las vitrinas? ¿es por estación o por colección? lo que yo siempre recomiendo es que la vitrina existen dos tipos de vitrina la vitrina conceptual y la vitrina comercial la vitrina conceptual es la que se cambia primavera, verano otoño, invierno día de los enamorados día de la madre 28 de julio navidad ¿no? nuevas colecciones y la vitrina comercial es la que vamos a cambiar siempre cada 17 18 días ¿no? solamente el outfit del maniquí y la posición del mismo no es que tenemos que invertir siempre tanto dinero por una vitrina pero yo le aconsejo mínimo cada tres semanas cambiar el concepto de la vitrina cambiarle el producto de la vitrina colocar el maniquí de una manera diferente peinarlo diferente voltear el maniquí utilizar prenda sobre prenda ¿qué quiero decir con eso? de repente tengo una blusa blanca y colocarle una casaca encima y amarrarle una chapa abajo y crearle ese modo de poder enamorar siempre al consumidor y siempre en fechas importantes poder crear la vitrina perfecta porque si no creamos la vitrina perfecta no haríamos absolutamente nada dentro de este mundo o sea la vitrina tiene que ser versátil y recuerden que la vitrina conceptual es cuando vamos a invertir un poquito más de dinero en hacer algo llamativo y la vitrina comercial es la que tenemos el día a día de repente tenemos una nueva colección que me llegó y lo vestí al maniquí de una manera coherente pero tenemos que pensar siempre en la colorización en el outfit porque si no pensamos en el outfit no haremos absolutamente nada bueno muchas gracias a todos los participantes gracias Giancarlo las gracias también al equipo de comunicaciones producción tecnología de la información y a PROM Perú Gamarra quienes han hecho posible esta capacitación muchas gracias a todos los participantes muchas gracias Giancarlo otra vez y será hasta una próxima webinar otra videoconferencia contigo gracias por tu apoyo gracias por el por la invitación un fuerte abrazo para todos gracias 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 por ver el video.